se iba a poner un permiso o dinero permiso y que tiene que el permiso a qué edad se le va a poner el año no este año pero a mí eso necesitaba los 22 años seguramente este yo salí en que era su navidad en el salvador pero la rentación de los amigos que pues ahí en las colonias cuando hay un montón de amigos bichos y uno sale a tirar silbadores fuertes y todo eso y entonces porque tienes cara de 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 se llama después de años o sea cuando estaba pequeña si lo sigue entonces cuando queda más o menos 14 12 y de ahí y de allá para acá después de ciudad entonces llegaba encerrar en la casa no salí a la salida pero mi estreno nada 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 en este dedo y desde entonces pero de los chiquitos de las milpitas de los rosados y me quedo pegado aquí y si me hacía el el año pasado ni el año pasado ni ahora dije yo pues nada nada más rápido así que no me aunque decidió no ahora no mucho en el pantalón si va a ver quién dice que no lo que estamos contamos ya lo que se fueron gracias a dios cuando tienes hambre yo me quedé callado dije yo yo sabía ya lo han visto pero que no sale creo que sale en estados unidos pero en el cable que es como un hombre todo enojadas y rabios y todo aún y después cuando le dice como que se convierte como el snicker y nilson con el son y usted le manda cosas no creo que sea así que no mire ni siquiera eso y mandó un correo y que cree que dijo que estaba probando que después mandaba más que me dijo que iba a probar que me avisar el amigo cuando yo le caer a usted medio caerán o cayera si ayer si nilson y me dijo que iba a probar con usted a ver y primera prueba conmigo después como a ver no 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 ahora el trabajo y la manera de comer las 7 de la mañana entonces entonces te voy a decir algo sabe de expresar porque no se te entiende quien dice que no sabes expresarte sabes expresarte entonces no hacía nada en tu casa completamente pero con tu familia que hacían tranquila tranquila en la cara de nota que no tienen nada de tranquila entonces en tu casa que hacían te quedaba dentro de la casa que hacía o sea salidas desde que horas de la tarde o noche todo el día todo el día y que hacía en el día pues si decís que no hacía nada pero que hacía lo normal exacto pero bueno para trabajar en una esta no le va a funcionar 100 por ciento porque porque está muy pegado porque son pelotas porque son pelotas de como le dicen pólvora de pólvora no permiten ni anillos ni nada nada hace flexión hace flexión y puede hacer una chispa por eso la flexión hace que encienda no sabía eso vaya a jayos el inés vaya ya está aconsejando la búsqueda que tienen que hacer ella en la mañana que hacía un 24 de diciembre por ejemplo 24 24 24 un día normal a las 10 de la mañana pero como yo lo traje pero como yo lo traje No, no, todo esto es suyo. Diablo, a ver. Pues sí, el sorbete, hijo. Pues sí, vaya. Escúchala, señor, no. Escúchala. ¿Qué dice el carno? Vaya, se levantaba a las 10 de la mañana, el 24, y todos los días a las 10 de la mañana en la casa de allá. Y no le digo que le llamé yo ahora, pues. Vaya, a las 10 de la mañana. Y ahí salía, a ver cómo se van a enviar. Te bañabas, te peinabas, te alistabas. Obvio, me bañabas. ¿Iba saliendo entonces como qué, a las 12? A las 12. Bueno, después de comer, pasadita a las 12. Pero ya eso, ¿ahora ya tenía comida navideña a su mamá o comida normal de la almuerza? No, 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 normal. ¿Cómo qué, la con normal, como qué? Un huevito. Relleno de papa o algo así. Lo normal de un almuerzo, vaya. Después, cabal me iba a donde mi vecino. Mi pestaña, póngale para que prenda mejor. Vecino, vecino aquel. Ajá. Ayudarle y todo eso. Ayudarle a que le... ¿A dónde? Ajá. Ajá, eso va. Vale. Y... Ya le voy a decir. Mira, acá es vicar. Ya le voy a decir a ella, sí. Ajá, déle, 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 déle. No, podemos extrañar este 24. No. No, no, esta es otra vida, no. Es un cambio radical para ella y vida nueva, año nuevo, todo nuevo. Y todo esto que estamos haciendo ahorita, hace... Ahorita lo estamos recordando, pero... No, normalmente no. ¿Y piensa en eso? No, si hace años no hacía... O tocar estos cositos. No me la ponía. No tocaba el mortero todavía en los años. Ajá, entonces vaya. Iba a nuestro vecino a ver cómo estaba, si le podía ayudarle en algo, le ayudaba. Ajá. A veces sí. A veces sí. ¿Estábamos hablando del año pasado, por ejemplo? Ajá. Vaya. Después pasaba afuera un rato. ¿Afuera era en el pasaje? Ajá, porque... ¿Afuera de su casa? Ajá, sí, sí. Sí, me encantaban los pasajes porque eran bien originales. Cuando son colonias así, bien topaditas las casas. No, ay, no. Ven allá donde yo vivía así. ¿No son topaditas? Ah, no, ve. No. Entonces no hay colonias así, bien tupiditas. No. ¿Alfrente de su casa qué tiene? Vaya, mis pasajes. Una pared de las otras casas que están así a la vuelta. Ah, al otro lado. Ajá. Pero es pared de trasero. Ese pasaje no tiene casa enfrente. Solo lo tiene así. No tiene de nalga previamente. Los demás sí, pero lo tienen así como hasta allá. Lejitos. No como... Dibújalo, porque me perdí. Y vaya, eso. No hay lapicero. Pues sí. Ajá. Pues sí, eso. Después me... Va, en la tierra, en la tierra. Aquí con la tijera, venga. Vaya, va. Vaya, dibujala, dibujala. De caer como era. Vaya. Con la tijera, dale con la tijera. Dale, pues. Vaya, está mi pasaje. Ajá. Si usted viene por aquí, es calle principal, calle principal. Que aquí están las residenciales. No sé. Entonces, estas casas, como son de frente, a mí me quedaban de espalda. Por eso era pared. ¿Y su casa cuál es? La primera. Bueno, la segunda. Esta es la orilla de la calle de mi vecino. Y esta es la mía. Ok. Y aquí siguen otros pasajes. Aquí hay para parqueo de los carros de estos pasajes. Y aquí estaban los otros. O sea, quedaban enfrente a este... Estos dos quedaban enfrente. Ajá. Pero este no. Ajá, este no. Ah, no, es escritora. Es escritora. Vienen para acá. Vaya. Papá, sí, pero... Vaya. Aquí tienen espacio. O sea, ven... No están así. Un Hopi vieja en una... Vaya, entonces, espéreme. Vaya, entonces, este calle principal, aquí sí hay casa, ¿verdad? O sea, esta es una casa, esta es otra casa. No, aquí hay sendas. Aquí, estos son sendas. Sendas. Estas son sendas. Y entonces, sendas son como pasajes más pequeños, querido. Ah, más grandes. Más grandes son las sendas. Con casas más grandes. Ah.